A buscar todos los saltos de siempre, en el canalla y en el centro contra el área, sacan de cabeza el rebote, gol, Montoya, gol, 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 gol. El central, gol de Montoya, agarró el rebote después que en palomita la terminó rechazando Peralta del área, afuera de la misma, la agarró, Montoya, la acomodó, miró el arco de Rulli, la clavó abajo, bien abajo contra la base del caño derecho. Nada pudo hacer el buen arquero de Riestra, golazo de Montoya, Walter, uno de los pibes que tiene el Chacho Caudet, en 41, rompe el cero central en un partido chivo que no podía abrir contra Riestra. Lo hizo Montoya, lo hizo Walter, central, central le gana a 1 a 0 a Riestra. Gol, 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 gol. Premio para un chico que viene de una lesión, que le dan la posibilidad, le ratifican la confianza para que sea titular y desde afuera del área con un remate fortísimo, doblegó a Rulli y pone a Rosario Central 1 a 0, empieza otro partido. Porque quiero creer que Riestra con esto va a tener que salir a buscar el empate y que central, con la rapidez de Jonas Aguirre, con lo que pueda generar barrientos, con la pelota en los pies, con lo que también pueda aportar Niel Central, puede empezar a ampliar la diferencia, siempre y cuando sea el protagonista, como lo ha sido hasta ahora. Pero no ahorrando el camino, sino utilizando esas fuerzas que tiene la del temperamento, la fuerza de primera división, el entrenamiento que tiene de primera división, para poder llevárselo por delante. Insisto, por merecimiento está bien que esté ganando Rosario Central, pero no por el juego, sino por jerarquía de sus jugadores. El joven Darío Herrera va a ser el árbitro del partido, 30 años tiene Darío Herrera. Y mirá qué responsabilidad, no le gusta a Riquelme, me parece. Es la primera vez que dirige un Superclásico y la primera vez que dirige un partido de Copa Libertadores. Le tiraron una ballena en el medio del río con una canoa, pobrecito. Creo que es la primera vez que dirige un partido importante. Pará que se viene central, pelota larga para Niel, la baja con el pecho, lo tiene Franco, es el segundo, es el segundo. Este es Coparajón Azagirre. ¡Gol! 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 ¡Gol de central! ¡Gol de Jonás Azagirre! Pelota larga para Franco Niel que pivoteó en la puerta del área, la bajó con el pecho, aguantó la presión, la cedió de taco para Jonás Azagirre, que la agarró con la de palo, Riquelme, que la agarró con la derecha, le dio una comba fantástica, tirándola al palo más lejano de Rull, golazo de Jonás Azagirre, de externo viene el partido hoy. Primero Montoya, ahora Jonás Azagirre, en dos minutos del segundo tiempo, y ya te lo digo, mirá, te lo digo así, partido liquidado en Junín, central le gana, Riestra, 2 a 0. ¡Gol! 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 Un baño de tranquilidad para lo que queda del partido. Muy buena jugada elaborada, y Jonás Azagirre definió con muchísima sutileza, y como dijo Hernán, con la pierna menos hábil, con la derecha. Sabemos que es zurdo, sabemos que se despliega por el sector izquierdo, y este resultado hace que Rosario Central ahora se tranquilice, trate de manejar la pelota, tome el balón, porque Riestra, si antes no pudo, no, lo que hizo recién Elías Gómez, hay que tocar la pelota, no apurarse, el resultado ya lo tiene, la diferencia de los goles, ahora Central tiene que disfrutar el partido. Fue el gol número 36 en los 32 aos de final de la Copa Argentina, gol número 504 en esta competencia, y primero para Jonás Azagirre en esta Copa. Yo sé que algún hincha central me va a putear por lo que digo, pero estaría lindo un gol de Riestra, digo para mover un poquito el partido, ¿no? Lo puede liquidar, pero un gol de Riestra haría que el conjunto blanco pueda buscar el empate, igualmente creo que Central lo tiene liquidado. Sánchez mete contra el área, el pivoteo le quedó a Sánchez, gol de Riestra, gol de Riestra, Riquelme querido. Gol del Deportivo Riestra, gol de Brian Sánchez, pivoteó Moreira como número 9, la apertura para Sánchez, se vuelven locos los hinchas de Riestra, Riquelme querido, que se van a acordar de toda tu familia. Gol de Riestra que descuenta a los 30 minutos del segundo tiempo, el partido en Junín se pone 2 a 1. Una jugada individual de Brian Sánchez, apiló jugadores, buscó la descarga en el número 4, Leandro Moreira que estaba esperando el centro tras un tiro libre, lo habilitó y de esta manera y muy sutilmente y con una definición muy pocas veces vista en este partido, pone a Riestra 2 a 1 y ahora creo que se va a poner lindo el partido. Y se escapa Montoya, va Montoya, llegó hasta el fondo Montoya, penal, penal cobró Merlos, penal cobró Merlos, se lo quieren comer vivo al árbitro del partido, cuando se ilusionaba el Deportivo Riestra. ¡Cuántas dudas que me quedaron mi querido Cristian Riquelme! Para mí fue, más allá de lo que dije recién, para mí creo que hubo infracción contra el jugador de Rosario Central. Montoya corrió hasta el fondo cuando se le terminaba la cancha, Alguien lo tocó a la pasada según lo que interpretó Andrés Merlos y en casi 32 minutos, Facu, todo tuyo querido, ¿eh? ¡Penal para Central! 33 minutos del segundo tiempo, Franco Oñez, frente a la pelota, buscará el tercero, Central, para decorar un poco más el resultado. Descontó Riestra y en la jugada posterior, el árbitro del partido, Merlos, le regaló un penal a Central. Ahí va a pegar Riel, para asegurar el resultado, para no correr riesgos. Llegará Franco Oñez, va a la pelota, Franco miró al árbitro, le reojo, le pegó... ¡Gol! 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 De Central, gol de Franco Oñez, le acarició al caño derecho de Rull, que se fue hacia el otro lado. Central asegura, por la duda, ¿verdad? Poner 3 a 1 desde el punto del penal, lo hizo el chiquito, lo hizo Franco Oñez. ¡Gol! A 10 minutos Central establece una diferencia de dos goles, Central liquida el partido. Más allá de lo que ha sucedido con Sánchez, le daba, cuando hablo de Sánchez digo de lo que fue la conversión del conjunto de Riestra. Me da la sensación que Central, más allá de ese gol, lo tenía liquidado. Lo tenía maniatado a Deportivo Riestra, que fue una jugada personal de Sánchez, y posteriormente una falta con muchísimas dudas. Podemos disentir, podemos compartir o no la sanción de Merlos, pero de esta manera Central se pone 3 a 1 otra vez de una ejecución de manera magnífica de Franco Oñez. Por eso Central está ganando 3 a 1. La diferencia es la que tendría que haber, más allá de cómo ha jugado uno y otro. Fue el gol número 38 en los 32 avos de final, 506 en total en la Copa Argentina, primero para Franco Oñez en esta competencia. ¡Gol! ¡Gol Ruiz! ¡Pelota contra el área para Herrera! ¡Saca desde el fondo! ¡Bien González! ¡Como toda la tarde noche González! ¡Le viene quedando el balón a Becker! ¡Va a encarar por las urnas! ¡Tiempo cumplido! ¡Jolín Pitazo de Merlos! ¡Final de la historia! ¡Final del partido de 32 avos de final de la Copa Argentina! ¡Final del encuentro! ¡Ha ganado Central! ¡Ha ganado el canalla! ¡Ha ganado el equipo del Chacho Coguete! ¡Central 3! ¡Deportivo Riestro 1! Por la red 98.3 relato de este partido Hernán Fanny.